El perro Barrios, a mí siempre me había gustado, yo lo vi cuando había debutado acá. Apenas llegamos y empezamos a entrenar, nos llamó bastante la atención los primeros días. Y desde que empezaba hasta que terminaba, lo hacía con mucha naturalidad. Él se ganó el lugar con mucho esfuerzo, con ganas. Y para mí es un gran jugador, un grandísimo jugador. Está muy contento, la gente lo quiere mucho. Y diríamos que es el perfil de jugador de divisiones inferiores de San Lorenzo. Y el perro yo creo que es un buen espejo donde se pueden ver reflejados todos los chicos que están hoy jugando en cuarta, quinta, sexta, séptima. Que si pelean, luchan y juegan bien, en algún momento el destino los va a premiar.